Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Si a mí me ha abandonado, si a mí me ha olvidado ¿Acaso una madre olvida a su hijo de pecho? Es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Y es lo mío que las que enteré al esclavo de los dominadores Los príncipes de la tierra se inclinarán Yo te he elegido, te he elegido